Gracias por la contestación. Conocíamos ya lo que ha contestado. El problema es que lo que ocasionó todo el conflicto donde todos los sindicatos, todos los grupos políticos, usted y todo su equipo, la Dirección General de Osaquiedecha se han metido, es que unos cuantos jefes de servicio filtraron los exámenes hoy sospechas infundadas de que lo hicieron. Eso nos ha puesto a todos en el garete. Eso ha puesto en entredicho a su propia autoridad. Porque no le hicieron caso. Porque usted y María Jesús, Mújica, dijeron, tenemos un ope difícil, 3.325 plazas, que no haya líos. Ustedes dijeron. Queremos que no pase nada. Ustedes dijeron. Y hubo unos cuantos jefes de servicio que no hicieron lo que iban a hacer porque usted dijo que no se hiciese eso. Pero hubo otros cuantos, los listos de siempre, que lo hicieron. ¿Y sabemos quiénes son? Usted lo sabe, porque yo lo sé y usted lo sabe. Algunos jefes de servicio pasaron los exámenes a médicos que trabajaban con contrato de carácter interino en sus respectivos servicios para que sacasen sin problemas la fijeza de las plazas aportadas. Este es el origen. Usted lo sabe. Ningún jefe de servicio ha notado el aliento del consejero en su cuello. Ninguno. Oye, oye, este, Uriah, es que hace falta pruebas para tomar decisiones de tal envergadura. Es que con opiniones no se toman decisiones, no se gobierna con opiniones. Es que hace falta demostrar los hechos. Yo no le estoy planteando sanciones a los jefes de servicio, ni ingresar en prisión, ni indemnizaciones. No le estoy planteando. La Fiscalía dirá su opinión sobre el tema. Todos vamos a esperar y todas. Estamos hablando de que una organización como Salquidesa no puede permitirse una política así. Es la mejor de las 17 comunidades autónomas. Aquí no pasa nada, no puede ser. Lo mínimo es cesar a quienes han participado directamente en los fraudes. Lo básico es fortalecer el prestigio de Salquidesa. Y lo básico es que la gente que no ha sido leal, que son verdaderos padrinos en los hospitales, que no les tiembla el pulso para no hacerle caso, que son fraudulentos y que le han metido a usted en este lío, pues que sepan que no tienen nada que hacer en los Salquidesa. Que se ha acabado. Debe cesarlos por el prestigio de Salquidesa y para recuperar la confianza de la gente, que no se cree lo que está pasando. Es su oportunidad de ratificar. Tiene usted, ya sabe, el artículo, la ley, decreto 100, 2018, artículo 30, 31, 34, 35, y disposiciones transitorias que hablan sobre jefes de servicio, que hablan sobre evaluación, que hablan sobre la necesidad de revisar su puesto de trabajo. El Consejo de Administración de Salquidesa lo puede hacer perfectamente.